www.eldeportivo.com.co Por fin está el reemplazo del señor Lewis Ochoa en Millonarios después que desde el año 2012 que el club embajador salió campeón muchos hinchas comenzaron a criticar este jugador necesita un reemplazante a alguien que le ponga competencia en la banda derecha del club embajador pues resulta que ya salió el señor Steven Vega desde que debutó con Millonarios en un clásico frente a Santa Fe lo comenzó a hacer muy bien, aún así todavía no tenía la confianza pero el señor Diego Coca le dio la confianza para ser el titular en esa posición por el sector derecho del campo desde el mes de agosto Lewis Ochoa no juega en Millonarios el señor Steven Vega se adueñó de esa posición fue convocado un microciclo para el próximo sudamericano que va a enfrentar la selección Colombia ahora hay que tener en cuenta otro factor el señor David Machado también es un jugador clave por la banda izquierda de Millonarios si mezclamos estos dos jugadores serían sin duda alguna el futuro de la selección Colombia de mayores David Machado por el sector izquierdo y Steven Vega por el sector derecho punto eldeportivo punto com punto com